Démosle un aplauso grande a Rachel, que está presente en nuestro programa. Maritza Gáez. Así es. Maritza, adelante. Te presenté como Rachel porque ya un hombre artístico que se posicionó, ¿eh? Así es, pues. Pero mi nombre es Maritza Gáez. Maritza Gáez. Antes de que tome asiento, por favor, la vueltita característica, mire, mire. Espectacular. Qué bonita que está. Por favor, asiento, Maritza. Oye, tenemos hartas cosas de qué conversar. Yo quiero saber qué es lo que ha pasado con tu vida también todo este tiempo. Sin embargo, para comenzar, para partir, me gustaría saber, todos hemos visto porno alguna vez en nuestra vida. Desde el más cuico hasta el más pobre, desde el más gordo como el director del programa, hasta el más flaco. General, mucha gente ha visto porno. Y se transforma en un sueño para muchos poder participar en una película y todo. Cuando tú hiciste la primera película, ¿fue como un sueño cumplido o una aventura? ¿Qué sentiste? Bueno, primero que nada, quiero agradecerle por la invitación a su programa. Tuteame nomás. Sí, tuteame. ¿Sí? Sí. Bueno, todo el rato te voy a tutear, ¿eh? Sí, tuteo, con confianza. Tuteo, con confianza. Bueno, no me des tanta confianza, tuteo, 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 tuteo. ¡Ah, caramba! Partimos con el tuteo nomás, ¿no? Claro, claro. Después de la media hora de conversación, que saben que estamos. Bueno, parece que, a ver, la pregunta. Ya, la pregunta. Vamos a la pregunta mejor. Sí. Ay, se me fue, se me fue. Perdón, perdón. Si es que era un sueño cumplido o una aventura que te lanzaste. Mira, más que nada, era una aventura. Ya. Una aventura y para mí era, en algún momento fue como realizar parte de tu fantasía, que yo creo que tienen muchos. Sin duda. Eh, llevarlas a cabo, o sea, para mí en ese momento era el momento perfecto, ideal. Y dije, ya, no, la tomo, la tomo. Pero espera, ¿y cómo te llega la idea? ¿Cómo surge esta propuesta? ¿De quién? Mira, fue por un amigo. O sea, no era amigo, la verdad. Porque fue un conocido, alguien que fue un fin de semana, salí y lo conocí. Carrete. Carrete, claro. Y este personaje me llevó donde el Leonardo y ahí comenzó toda la historia. O sea, justo en ese momento estaban mostrando unas imágenes por una pantalla de la película Adolescente Ninfomaníaca. ¿Ya? Y yo quedé mirando y dije, ¿dónde me vine a meter? Así que dije, pero qué onda, qué raro. Pero habíais visto porno antes, claramente. Sí, claro, había visto porno, pero... Normal, normal, no adicta. En ese momento, bueno, quedé mirando la pantalla y todo y le pregunté, ¿qué era todo esto? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Y bueno, ellos me explican qué era lo que estaban haciendo, un proyecto y todo, de hacer películas porno. Y se veía que parece que lo pasaban estupendo, regio. Y me propusieron en ese momento, oye, ¿qué te parece a ti la idea de funcionar? Pero así como que no quieres la cosa. Sí, mira la película, a ti de teléfono. Claro, sí, sí. Así es que yo le dije, bueno, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Porque había que darle vuelta y si era rentable o no y todo el punto. Lo analicé por una semana más o menos, porque justo me iba al sur, a la casa de mis viejos. Y bueno, yo dije, no, esta es mi oportunidad de volar. Porque en ese momento me imaginé muchas cosas que podían realizarse. ¿Qué te imaginabas? Llegar a la televisión, o sea, para mí ese era un sueño. Ah, ya. Y el porno para mí en realidad era una cosa del momento, de pasarlo bien. Y también obviamente por el tema de las lucas, para mí eso era primordial también. Y en ese momento a mí no me parecía mal el tema de las lucas. Pero yo dije, no, tampoco quiero estar todo el tiempo, toda mi vida haciendo porno. O sea, no, tengo hijos, en ese momento tenía una hija. Tengo una hija. Pero en ese momento todavía no nací a la otra. Entonces yo dije, no, no, no. Tengo que buscar algo más que hacer en mi vida. O sea, no quedarme pegada en eso. A ver de qué manera poder llegar a la televisión. O hacer otras cosas, pero siempre vinculado al mundo artístico.